Donero, ese es el partido que entra a Yontop, ¿no? Claro. Claro. Y si no entra a Yontop... Selección de los 5 minutos. Perdíamos. ¿Sí? Espera, espera, espera. Sí. Espera, espera, espera. La mejor jugada fue la de Paco. Espera, espera, espera. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el cambio? Yontop por Paco Bazán. Y habla el otro como pendejazo, como que ha jugado un clásico completo, cabrón. ¡Uy, Dios mío! Dos minutos, juego. Un minuto y cuarenta y cinco, juego. Cinco minutos, juegue ese día. Claro, claro. José Carlos tiene su primer gol, ¿no? Sí. Pero salió al gol, ¿a qué se lo hacen a Yontop o...? No, Paco, justamente en el gol se lesiona. Y entra Yontop y a los dos minutos... El negro, el negro, eso sí. No, no. Y ya me acordé, la primera atajada de Yontop es la que le da confianza.